Gracias a los compañeros de Lara TV, nos encontramos en la zona norte, Ciudad Socialista, Alí Primera, desde Arañero TV, bueno, reportando para los compañeros de Lara TV. Bueno, una bastante afluencia de votantes aquí en los cinco centros electorales que tiene el urbanismo socialista Alí Primera. Desde tempranas horas de la mañana, los muchachos han estado bocados, pendientes, sacando a la gente a votar, ejerciendo su derecho al voto. Bastante afluencia, bastante alegría, bastante compromiso patrio por defender nuestro derecho al voto. Y, bueno, hasta ahora, hasta este momento, hemos tenido bastante cola en los centros electorales. No ha parado la afluencia, no ha parado el movimiento, la gente está saliendo a votar en este momento. Y a esta hora, ya cuando son las cuatro y siete de la tarde, estamos montados todavía en el operativo y seguimos reportando desde acá. Saludos a los compañeros de Lara TV. Saludos a los compañeros de Lara TV.